Excelente En breves momentos vamos a ir A la parte superior Ahora, lo que tienen atrás De ustedes son las casas O acá también Sé que no está en su altura De repente adecuada Solo una vamos a ver que está completa Pero no toda la estructura, sino en altura Después ya han sido ya de repente Ya tumbadas Y eso ya los voy a contar un poquito más al final Para realizar qué pasó para el abandono Entonces, lo interesante De ser circular Tiene que ver mucho con ¿Qué? Con el frío Porque el viento viene abajo Entonces, observan la entrada de acá Apito, no es que eran flaquitos Si no es por el frío Entonces cuando la puerta es más pequeña No entra mucho frío Y es circular, te acumula lo que es el calor Entonces es algo interesante En altura, la piedra con el barro Más o menos era entre 5 a 6 metros Y de ahí venía la madera Que lo daba la forma del techo cónico Que les mostré abajo una réplica Una altura total entre 8 y 10 metros Y ustedes dirán, ¿por qué tan alto? Los chapoyos no eran altos Si no, esto tiene que ver mucho Por las lluvias Entonces, ya está listo Que les mostré abajo Entonces, ya está listo Pues, ya está listo Si no, esto tiene que ver mucho Si no, esto tiene que ver mucho